¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen del fin de semana largo. Cada vez que se rumora un rompimiento entre empresarios y el gobierno, sale a relucir el nombre de Carlos Slim. Pues ahora el hombre más rico de México acaba de ser reconocido con el Premio Nacional de Ingeniería 2019 y ¿sabe quién se lo entregó? Pues Andrés Manuel López Obrador. Slim aprovechó ahí para proponer que se invierta en infraestructura el 5% del PIB y también estableció algo muy claro. Dice que el Plan Nacional de Infraestructura está muy bien hecho. ¡Ojo ahí! En la Ciudad de México fue fin de semana de anuncios que hay que vigilar. Claudia Sheinbaum ubicó 333 colonias, barrios y pueblos, donde se presenta el mayor índice delictivo y serán la prioridad. También anunció un mecanismo de consulta vecinal para megaproyectos inmobiliarios y si no tienen el consenso de los vecinos no se autorizan. ¡Atención! Y también dijo que va contra los autos con placas de Morelos y otros estados donde no se paga tenencia y que atiborran las calles de la ciudad. Y mire, no había pasado ni una semana de que Evo salió de Bolivia por la amenaza golpista cuando sus opositores decidieron encumbrar a una sustituta que es la antítesis de lo que Evo representa. Pareciera que Morales era como un dique contra los efectos de la desigualdad y la discriminación contra los indígenas que son la enorme mayoría en aquel país porque las protestas a favor de Evo y contra el golpe han causado ya la muerte al menos de 24 personas. ¿Sabe qué está en el telón de fondo? El odio al indio. Si usted pensaba ir de vacaciones a Venecia, pues llévese traje de buzo porque están sufriendo la peor inundación desde 1966. El 80% se encuentra cubierta por agua y hay sitios donde el nivel rebasa el metro ochenta de altura. Ha habido una marea inusualmente alta que no se pudo controlar con el sistema de canales y represas que quedó rebasado. Las afectaciones al patrimonio son terribles. Una auténtica catástrofe. Ahí están los temas del fin de semana, pero a seguir en los próximos días. La discusión con respecto a compensar o no a los indígenas y pobres por medio del gobierno aquí en México. También van a seguir las aventuras de Evo por la ciudad y la novela del intento de destitución de Donald Trump. ¿Quieren más información? angelmetropolitano.com.mx Buena semana.